En nombre de Patria y del Espíritu Santo. Amén. 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 Quería seguir contra los que nos atacan, combate contra los que encuentran hacia nosotros. Yo soy con una rueda pequeña, arrojada a los que nos perciben a muerte. El malestar de dinero de otros los que maquinan nuestra perdición. Queda como pueblo frente al viento cuando le hagan decidido desbarate. Se hace que a mí no estuve en mis malditos cuando le hagan decidido despercibir. Porque sin motivo me perdieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Es un premio que ha sido imprevisto. Quiere saber, a ver, que para mí respondieron. Y tienen la misma trampa. Espíritu Santo. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. No precipitaba el gran dragón, la antigua serpiente denominada diablo y satanás, el sector del universo. No precipitaba la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. De aquí que la antigua la niña y la misía se han ido con vehemencia y se han salido de luz. Con la esconda de todos los espíritus malignos rodea e invade la tierra entera. Y se están en todo lugar con el designio de orar ayer en nombre de Dios y de Jesucristo. Arrebató las ganas destinadas a la corona de la gloria eterna. Destruidas y perdidas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón de la moza de los hombres llenando de trabajo y corrompía el corazón. El veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, la impiedad de la blasfemia. El legal soto de la lujuria de todos los vicios e iniquidades. Los más animados enemigos han llenado margura a la iglesia después del terror inmaculado. Y han dado a ver a Genco. Han puesto sus manos en pie, sobre todo lo que por ahí es más sagrado. Los de forma establecida en la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Ahí hay esa energía en el trono de la dominación de la impiedad. De suerte que golpeado al pastor puede encontrarse la grecia. Fue invencible a David. Ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y le dan la victoria. La iglesia se venera como su abrián y patrón. Enseñoría que eres su defensor contra los poderes nocivos, terrenales e infernales. Y se confía las armas de los redimidos para colocarles en el estado de la suprema felicidad. Oigan bien de la paz que hace el demonio bajo la resurrección. Para que ya no pueda retenerse a los hombres y vengan a la iglesia. Ofrece nuestras raciones al altísimo Dios para que cuanto antes de ser de nosotros la misericordia del Señor. Y sujeta al dragón, la antigua serpiente, que es diario y satanás. Y una vez encadenado, persiguiéndonos en el abismo para que nunca más pueda seducir a las naciones. Después de esto, con clasos de protección y patrocinio con la Seguridad Autoridad de la Santa Madre Iglesia, nos disponemos a retenerse a los testes de los precios diabólicos. Con clasos de Dios en el nombre de Cristo nuestro Dios y Señor. De aquí en la cruz del Señor, huir, poderes enemigos. Hávensele, hoy en la tribu de Judá, la raíz de David. Señor, que esta misericordia venga hacia nosotros como lo esperamos de vos. Señor, escucha nuestra oración y diga aquí nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Dios y Madre de nuestra oración, invocamos nuestra santa nombre. Y antes de que lo hagamos de estar con él. Para que con la interacción de la humanidad siempre viene María, Madre de Dios. Que lo alcanzan y de San José, su esposo, del Esposo de María, de la Santísima de María, Madre de Dios y Madre Nuestra. De los santos apóstoles, puede lo cual de todos los santos. De todos los santos apóstoles, con dignidad de salud, de la circunstancia contra Satanás y contra todos los demás espíritus en el mundo, que da por el mundo, con bañar a cienes humanos y para la corrupción de las almas. Amén. Amén. De estos espíritus malignos, poder satánico, ataque al infernado adversario, de la religión, con el procedimiento pedagólica, en nombre y por el truco de la sociedad y su cristo. Para que salga así de la iglesia, de las almas que le hacen más el de Dios, y de los enemigos por la presión de la sangre del Cordero Divino. En adelante no, su esposa y la serpiente, engañar al género humano, por seguir a la iglesia de Dios, a grandear a los religiosos crímanos como al trigo. Manda Dios altísimo, aquel en que en su mente su vida ya pretendes asemejarse. De cual quiere que todos los hombres de San de mi digan al conocimiento de la verdad. Te manda a Dios Padre, que a Dios Hijo, te manda a Dios Espíritu Santo. Te manda a la madresa de Cristo, el Verbo Eterno a Dios hecho hombre, y con la serrana exista su perdida fortandía, se migró y se hizo obediente hasta la muerte. El cual le explicó su vida sobre el boca firme, y reveló que en el esposo del infierno nunca se le referían contra ella. El mismo había de permanecer con ella todos los días a fin de los tiempos. Te lo manda al santo, signo de la cruz, y la virtud de todo el misterio de la fe cristiana. Te lo manda a la excesa madre de Dios, la Virgen María, que consumió el cambio del primer instante de su maturada concesión, apreció con mi orgulloso esta vez. Te manda a la sede de los santos apóstoles, pero de todos los santos apóstoles, se manda a la sangre de los mártires, se atreve a la interacción de todos los santos y santas. Por tanto, maldito dragón, y cada unión diabólica, te conjuramos por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, que de tal modo amó al mundo, que entre no ha sido un higiénico, para que todo el que quiera en él no crece, sino que tenga vida eterna. César engañar a la excesión humana, y a la excesión de la condenación. César engañar a la iglesia, por el trabajo a su libertad. Y de Satanás, en el que le ha hecho toda la falacia, en el día de la salvación de los hombres. El profeante Cristo, en quien nada sería lo semejante a su obra. El profeante de la iglesia, en la Santa Católica, en quien mismo Cristo adquirió con su sangre. César engañar a la iglesia, Dios de los santos apóstoles, Dios de los santos mártires, Dios de los santos confesores, Dios de los santos adígenes. Dios que es el poder de la vida, después de la muerte, después del trabajo, porque nadie está en la escuela de vos, ni puede haber otros, sino a vos mismo. Ahora es todo lo visible y lo invisible, cuido rengo en nuestra operación. Humildemente explicamos que vuestro amorismo es fácil de librarnos especialmente y guardarnos los sanos. El todo poder, la excesión quiere mandar de los espíritus infernales. Por Dios Cristo, nuestro Señor, amén. De las fronteras, el demonio, líbranos, Señor. Hacemos que la iglesia tendrá una configura libertad, decimos, pero damos, óyemos. Diga que me llaman a los enemigos de la Santa Iglesia, pero damos, óyemos. El Señor es que con usted. Padre amado, tenemos en este momento que si tú así convienes para nuestra salvación, que sólo nos necesitas convienes para nuestra salvación, que obres, en el ángel de nuestra sanación, que sientan en la espantarea, ¿te vas a dar el documento? Todo va a hablar. Cuando usted ya tieneiejas, se leuce a la salvación, porque la vida fija y había. Ahora voy a realizar el reír, porque pache y parece para nuestra confesión, para que Dios pasara. Padre, maravilloso y maravilloso, que así conviene para nuestra salvación y solamente así conviene para nuestra salvación obra y milagro de nuestra salvación física. Le pedimos por su prescripción en nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Cristo y Espíritu Santo que siendo todos los que de sus amiguitos de la orilla será de la posición. Padre, la autónoma que está causando, la autónoma que está generando una piedra en el que se puede. Padre, la autónoma que está generando una destrucción, el espacio de situaciones negativas que vivimos. Y a todos, somos todos los santos creyentes. Daros la gracia de la paz y la tranquilidad y la soberanía. Amado Señor, una maravillosa sanación de liberaciones de salvación y santificación. ABRE, LA HO deja llamanos y altcoins con el amor que está trazando un agujero para la próxima educación. Y a todos, somos todos los santos creyentes. fue en nosotros, espíritu y hermina. El nombre del libro hizo expulso a todo espíritu y hermano se ha comentado su nombre así naturalmente. Muy bueno. Se van a causar el infierno en respuesta de los santos que está de la vida y se nos puede tomar en relación con el arduo de mar en esa vida. Padre, mal, perfecta nuestro cuerpo, alma, y del corazón que el corazón nos puede estar afectando la salud física, emocional, espiritual, todo lo que está afectando en este momento a nuestro cuerpo, alma, espíritu, en el corazón, todo su fe, que nos ayudará a los pies de la Santa Cruz. Padre Amado, en nombre de ti, Jesús, te suplicamos, el Señor del Espíritu Santo tiene, a mí, lo invalide, a todos los pecadores que hay en nuestro cuerpo, y entonces salga a nuestro cuerpo de forma natural de esfuerzo, para que el vómito de la vida en la disposición. Padre Amado, por mucho Dios, protección sobre nosotros y nuestra familia. Este es aquí, para el hija, para el barán, para el barrio, para el barrio, para el barrio, la servicios públicos, y nuestra familias, para el barrio, para el barrio, para el barrio, el barrio, para el barrio, para el barrio, para el barrio, para el barrio, y la nuestras familias, Buenos Dias. , en nosotros y en nuestras familias para que no vuelva más de que mal el Espíritu sea nuestra vida ni el número uno, ninguno ni la misma naturaleza ni la naturaleza por siempre por Dios Padre Dios que el Espíritu Santo es nuestro que nos perifique que nos perifique que nos salve a liberar por Jesucristo nuestro Señor Amén la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta por usted y por su familia y permanezca para siempre Amén